En la localidad oscense del temple, Ibai Gómez tiene su base de operaciones. Y allí que nos hemos ido para seguirle los pasos. A ver hasta dónde nos lleva. Estamos cortando el último corte de regras, que ya no es buen corte porque ya hace calor. Y cuando hace calor, pues el regras no quiere tirar. El regras es más de frío, de invierno. Y entonces ha llovido esta mañana un poco y ahora está un poquito, un poquito, está con un poco de humedad. No es bueno empezar con humedad porque claro, luego se queda en la carrera. Pero, ¿qué pasa? Que cuando al fin y al cabo empiezas corte y tienes mucha faena, pues oye, pues tienes que empezar un poco húmedo para acabar bien. ¿Me entiendes? Y como esto ya no se encorre, pues de vez en cuando hay que adelantar las faenas para poder trabajar en lo siguiente. Y entonces ahora estamos cortando este regras para recogerlo lo antes posible, si nos deja el tiempo. Y ya pues emprenderemos a recogerlo y a sembrar maíz con siembra directa detrás, nada más regar este rastrojo. Esto ahora voy a pasarle un extendedor de hierba que es para extender las carreras, para que se sequen mucho antes. Luego se le pasa el rastrillo para juntar las carreras y luego vienes o con el carro o con la empacadora. Yo pues a ver, tenemos las dos cosas, tenemos empacadora y tenemos carro, pero como es para el molino, pues hay que recogerlo con el carro. Cuando esté la mercancía, esté pues en condiciones para su uso de recogida. ¿Qué destino tiene este regras? Este regras se usa pues a ver, o para ganar o para forraje, para granular en el mundo de, en la cooperativa. Y lo usan pues para, luego ellos lo empacan o lo granulan y luego lo exportan. ¿No vas un poco fitipaldí? Sí, es una cosa que lo tengo en la sangre, que parece que no, pero me gusta. Hago las cosas lo mejor posible, pero que cundan. La gente pues ahí de normal pues va 8 o 9. Yo pues a ver que hay que te diga, yo voy a 14, 15, depende. ¿Cómo me da y cómo tengo la faena? Tenemos hoy en día maquinaria, tractores adecuados para estas funciones y la verdad que, pues oye, tú. La maquinaria, ya que cuesta dinero, está para explotarla. ¿Cómo? ¿Quién dice? Otra cosa es luego cuando vamos al taller y nos dicen, esto ha sido por esto. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Mala suerte, nos toca pechugar, pagamos y se acabó. ¿Lo peor que puede pasar? Que me salto una piedra y me rompa un cristal. Por eso ponemos la malla para que esta clase de problemas no nos pase. Porque la malla la verdad que nos hace una gran seguridad en el tractor. Las cuchillas es otro problema, no es muy grave, pero cuando las pones o las cambias, o las pones bien o en alguna piedrica que toquen saltan y te pueden brincar o hacia atrás o hacia adelante. Pero es más fácil que te caigan hacia adelante que no hacia atrás. Puede reventar una rueda o le puede tocar al parachoques, rozar, brincar e ir al tractor, al cristal de adelante. Crucemos los dedos para terminar sin sobresalto.